¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Injustice Injustice Of the United States Vamos a probar un nuevo combo Que me enseñaron mis amigos Mis amigos, todos mis amigos Órale perro Ese no salió pero ¡Ah cabrón! Take fucking this ¡Ah no! ¡Órale naco! Es difícil combatir a una mancha roja ¿no? Así es nene ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 Y pinche copiado A ti nos resultó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Ay! ¡Quítate ese viejo caca! ¿Quieres que te la aplique wey? ¿Quieres que te la aplique? ¡Así se hacía mira! ¡Ah no man! ¡No salió! No sé cuántas reuniones más podré aguantar Supongo que puedo venir luego ¿Hall? No, hoy no Qué gusto verte tan bien, Bart ¿De qué mano muerta arrancaste ese anillo? Sabes que no funciona así El anillo me escogió ¿Aún después de escapar de los guardianes para unirte a Sinestro Corpse? Los guardianes me encerraron Pero también me entrenaron para superar mis miedos Esa segunda oportunidad me la gané Los guardianes cometieron un error Qué bonitos ojos tienes Jor... Jor Jordan Así te llamas, ¿no? También tienes nombre estilo Superman ¡Ay, wey! ¡Ay, no! ¡Uf! Entonces ahora Flash es bueno En el pasado no era bueno, wey No, no, no Lo dicen los estudios Oiga, aguanta, aguanta, aguanta Permíteme Permíteme esa bandija Hey, ¿cómo viste mis combos, ah, nene? Es difícil combatir a una mancha roja, ¿no? ¡Oh! Ahí pude haber continuado el combo, pero no lo continué ¿Por qué no lo quise? ¡Ja! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, wey! Ahí también pude haberlo continuado, pero no lo quise Ahora sí quiero ¡Ja! ¡Ja! Hijo de tu madre No funcione tu madre Me imagino que ha de ser muy chingón saberlo utilizar ¡Uf! ¿Si pendejo? ¡Qué imbécil eres! ¿Cómo viste mi supermove? Te estabas conteniendo, ¿verdad? Te lo dije Te lo dije Estoy intentando arreglar las cosas Tresioné a mi cuerpo A mi planeta Y a mis amigos Así ahora sí eres bueno Y esa es la peor parte Todo el día me han recordado cómo fallé en ser un héroe Lo difícil que será recuperar la confianza de todos Supongo que ambos estamos en lo mismo Tenemos un día largo por delante, Barry Será más fácil si estamos juntos No, quítate ¿Entonces por qué viniste a chingar? Necesitamos ayuda, ¿verdad? No de él Me diste una segunda oportunidad ¿Por qué corregiste el camino y ayudaste a derrotar a Clark? Si él siguiera al mando, seguiría usando amarillo Ya no soy esa persona Mira, entiendo por qué no confías en mí Pero debes confiar en los guardianes Este anillo es importante Me hicieron sufrir para recuperarlo Sí, entonces sí Está bien, tengo mis órdenes Creí que sería mejor si cooperábamos Lantern Tal vez es hora de ampliar mi círculo de confianza ¿Qué puedo hacer? ¡Qué fácil fue! Nuestro círculo de confianza necesita de Aquaman y sus marines ¿Crees que nos puede ayudar? Ha estado fuera del radar desde que cayó el régimen No quiso que Superman lo arrastrara al régimen Seguro que no estará feliz de verlo Acostúmbrate ¿Batman quiere que mis marines peleen por su causa? ¿Como la vez que Superman me ordenó invadir Metrópolis? Todos estuvimos en el lado equivocado de esa guerra La próxima vez que se derrame sangre de mi gente será por Atlantis No por la superficie También eres uno de nosotros, Arthur Mi padre era humano, pero mi deber es con Atlantis No confío en ti, Jordan, ni en nadie de la superficie Vete y recuérdale a Batman que se aleje de mis mares ¡Ah, qué mala onda! ¿Y cuando eso llegue a tu puerta? Atlantis sabrá defenderse Ándale, pero ya se te acabó tu tele ¿Qué pedo? Antes de lo que crees Debemos ayudarnos ¡Vete! ¡No me distraigas más! ¡No! ¡No me iré! ¿Debo recordarte de quién es este reino? ¡Ándale, pinche perro! Se armaron los guamazos, güey Yo dije, no se va a armar Pero se me olvidó que era un juego de peleas Entonces, a huevo que sí se iba a armar Si no, pues qué iba a pasar, ¿no? Pues iba a ser un juego aburrido Pues no, no queremos que sea aburrido ¿Verdad que sí, pendejo? ¡Oh, no, no, no! Por eso sufre con mis comebacks ¡Sufre! ¡Sufre, perro! Ve para acá, mi amor ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué hombre tan poderoso! ¡Qué hombre sote, güey! ¡Vete a la yonga! ¡Es para acá, perro! ¡Es para acá, perro! ¡Ay, güey! ¡Mírala, mira! ¡Mírala, mira! Ok, necesito prender otro combo Eh... Ok ¡No, güey, aguanta! ¡No manches, hentai! ¡No manches, hentai, otra vez! ¡No seas así, cabrón! ¡No seas así, güey! Va, 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 va ¡No quería ser mi pinche arsenal, perro! ¡Eh, qué vale! ¡Ah, es que tiene la salud! ¡Baja este güey! Ok, se me olvidó, pinche papu Ok, vale ¡Qué buenos sentáculos, papu! ¡Aja! Órale, perro, pinche pinche batazo, tu jeta ¡No, no, no, no! Y mamó A mí no me vas a aplicar, penejo A mí no me vas a aplicar nada ¡Qué buenos comebacks! ¡Toma esto! ¿Eh? ¡Toma esto, entonces! ¡Tómala! ¡Ah! Espérate, te quiero aplicar mi power ¡Andale por mamón! ¿En poco al tiburón? ¡Nada nuevo para mí! ¡Toma esto! ¡En tu cholla, mi amor! ¡Ándale por mamila! ¡No, no, no, mi reino! ¡No! Ya peleé, pero no vine a eso Eso fue exactamente lo que pasó arriba Primero interrumpen la comunicación Luego... Mi madre Son tus mares, pero también es mi sector Déjame ayudarte ¡Cúbreme! Jajaja, ya quiso pendé ¡Están tus mares! ¡No tienes mi casa! ¡No tienes mi casa! ¡No tienes mis sueños! ¡No tienes tu casa! ¡No tienes tu casa! ¡No tienes tu casa! ¡No tienes tu casa! ¡Fíjame! ¿Qué pasa? No necesito un lazo dorado para que me diga la verdad ¿No, mi amor? No lo necesitas, ¿verdad que no? ¡Órale! ¡Vulnerabilidad! Sí, yo digo que es invulnerabilidad ¡A la madre! Espérate, espérate, niña ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo, mi amor? Ya se me olvidan los combos Eh, es un pedo Es un pedo Ese ya me lo sabía Ok ¡No, pede! ¡Qué fucking dice! ¡Horra de cachetadones, mi amor! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, funcionó! Así como lo planeé ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! Ahí te va, mi amor ¡Vamos! ¡Ay! Ya te patrocinan los... Los bloqueos, mi amor ¡Ay, fucking dog! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mi amor! ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? ¡No! ¡No! ¡Todo es unos pinches cachetadones! ¡Toma! ¡Ven, mi amor! ¡Ven pa' acá! Te voy a hacer mi esposa aunque no quieras Bienvenida a la prisión de mi corazón Catita mala ¡Ay! ¿Cómo le dijo, no? Así como para la seducción Están flanqueando a mi gente ¡Defiende la línea! ¡Quédate atrás! Bien, ¿y tú? Seré la vanguardia ¡Ah! Carl, yo no... Regresaste Se siente bien regresar a donde pertenezco Como tú con la cárcel Ni cuando fui Yellow Lantern me tenías el respeto apropiado Pero te enseñaré lo fácil que se rompe tu voluntad ¡Ah, cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú no eres mi padre! ¿Sí? ¡Cállate ya! ¡Ah! ¡Super involverdad! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Siempre se me olvida! ¡Los campos después! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Qué vale! ¡Toma eso! ¡Perro del mal! Pero más dura es la verdura Así era el dicho, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Hacía huevo! ¡Órale, perro! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, no más! ¡Qué exagerado, pinche Vayne! ¡Qué pinche odio! ¡Te cargas, cabrón! ¡Ya estuvo! ¡Y me la aplicó! ¡Me la aplicó! ¡Me la aplicó! ¡No te tendré piedad! ¡No te tendré piedad! Sí, es cierto, es la voz del güey de la película ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí, pendejo? Me metí atrás de ti a la velocidad de la luz ¡Órale, pendeja! ¿Qué sentiste que te apliqué un... Un pinche poder de los pavos reyes? ¡No, no, my God! ¡Hija de su madre! ¡La quebradora! ¡Voy, te acaba de aplicar la quebradora! ¡Permíteme, permíteme! ¡Oh! ¡Recompensas! ¡Muchas! ¿Otra vez? ¿Por qué se hace rojo ese güey de los ojos? Cerramos las puertas, pero la pelea no ha acabado ¡Hal! Lo siento Estaba... En otra cosa ¿Dónde nos deja esto? Te arriesgaste por Atlantis Tal vez si seas de confianza Ahora bésame ¿Estás dentro? No puedo Soy de aquí Defendiendo a mi gente Es un buen haul Pero ¡等一下! ¡Está metido! Cal! ¡Jordon! ¿Red Lanterns? Atrocitus y Deckstar Agentes de Green Venganza. Con el poder de la ira, calma. Yo lidiaré con ellos. Anillo contra anillo. Buena suerte. Te has estado metiendo con mi mente, ¿no, Atrocitus? Los Yellow Lantern de Sinestro masacraron a millones y sus víctimas quieren venganza. Les quitaste el anillo, pero no estás absuelto. No eres el primero en decirme eso. Dextar te sacaría el corazón y lamería tu sangre. Pero presiento que tienes un llamado mayor. Una chispa. Una chispa de ira. No, mamita. Estos pinche gato, güey. ¿Qué haces? ¿Qué es toda esta piso? ¡Ira! Superaste tus miedos. Pero, aun así, traicionaste a los Green Lantern. Lastimaste a tus aliados. ¿Cómo pudiste perdonarte a ti mismo? No. No puedo. Entonces, arde. El... El vino, escúchate. El... La... Noche más oscura. Muélvete, venganza. Únete a los Red Lantern. Ninguno mal ha escapado de mi vista. Que aquellos que... ¡Se cuiden de mi poder! ¡La luz de Green Lantern! Tienes razón. Me odio por lo que hice. Pero mi voluntad es más fuerte que mi odio. Así es. Así es, güey. Por eso no me he pajeado en 10 meses. Toma esto, bastardo. Y ahora me fueron los combos. Espera, espera. Ahorita, ahorita, güey. Ahorita. Ahorita. Vas a ver cómo ahorita... Voy a estar bien, 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 bien preparado, güey. Ahorita, a ver cómo... Híjole, hasta voy a decir no manches. ¡Toma esto! ¡Ah, no mames! Otra vez, otra vez, otra vez. Ahorita vas a decir no manches. ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No manches! ¡Mata, mata! ¡Hijo de tu... ¡Hijo! ¡Hijo de veras! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, no mames! Este cabrón se me está dando... ¡Toma esto, perro! ¡Oh! ¡Fitality, perro! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, pinche viejo ridículo, eh? ¡Eh, levántese! ¡Levántate, animal! ¡Ah, no mames, no! ¿Qué quieres, pinche gato de aquí? ¡Oh, no, no, no! ¡Vanta, vanta, 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 vanta! Ok, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Oh, mamón! ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste con Alep? ¡Oh! ¡Mi ira te consumirá! ¡Nunca había escuchado esa! ¡Come on! ¿Me va? ¿Me va a pollo? ¿Me va a pollo? ¡Victoria, the fucking defensor! ¡Oh! Take fucking this! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú y tu gato! ¡Vérense la ñonga! ¡Tu mundo está ardiendo! ¡Y cuando seas cenizas, rogarás por venganza! ¡Cállate, cállate! ¡Tú no eres mi padre, cállate! Los guardianes no necesitan saber de qué sé. La fase beta está completada. La defensa de la tierra está comprometida. Comienza la cuenta regresiva. La defensa de la tierra está comprometida. La defensaende. La defensaesc Barnes La defensa de la tierra está comprometida. La defensa copper no necesitan saber de qué sé. La defensa de las plantas. Una styling negra gratis. Le di una vuelta al mundo. Hay naves más grandes ubicadas en estas ciudades importantes. Aún con los marines de Aquaman, no superan el número. ¿Cuál es el plan? Tienes uno, ¿verdad? Debemos evacuar las ciudades antes de enfrentar a Brainiac. Pero necesitamos poder. ¿Algún peso pesado en la nómina de Luthor Wayne? Solo Blue Beetle y Firestorm, pero están ocupados. ¿Ocupados para esto? Son la última línea de defensa si Brainiac va por Superman. Pues, si Brainiac no intenta sacarlo de prisión, Black Adam y Wonder Woman lo harán. Y entre peor se pongan las cosas, más gente pensará que deberíamos sacarlo para que ayude. Solo decía, Espero que los chicos puedan contener al hombre más buscado de la galaxia. Beetle y Firestorm no están listos, pero juntos son el equipo más poderoso que tenemos. En serio, Jaime. Batman no nos cree importantes. Los alienígenas están invadiendo y estamos de guardia. Vigilando a Superman y sus amigos. ¿Quiénes ya tienen guardias? Estamos vigilando guardias. ¡Qué redundante! Jason, debes dar un paso atrás. Ver la perspectiva más amplia. Prefiero estar aquí que afuera. Esta armadura es una máquina de guerra. ¿Y Matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y ¡boom! Hacer explotar al mundo por accidente. Jaime tiene razón. Aún no dominamos estos poderes. ¡No! Escuchen lo que dicen. ¡Somos rudos! ¡Y los rudos van al frente! Este es el frente. Brainiac suelto es una crisis. Brainiac y Superman sueltos... Eso es un apocalipsis. ¿Entonces somos la diferencia entre una crisis y un apocalipsis? Yo apoyo eso. Bueno, ¿y quiénes son esos pinches chakas? ¿Riniac? ¿O el club de fans de Superman? Como sea, sugiero que nos fusionemos. ¡Adelante! ¡Pinche Maluma! ¡Ja! Ya nomás ya derrotaron a Maluma. Liberan a Superman. Son chesnacos. Son como los que apoyan a Peña Nieto. ¡Mira celulares de Wayne! La celda del sol rojo está asegurada. ¿Será el poder cen? La central de poder. Si cae, se apagará en los generadores. ¿Qué voz de caca, güey? ¿Y saldrá volando de ahí? Se hizo Terminator, Superman. ¿Qué? 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 ¿Estoy soñando? Tintín, Wonder Woman, Wonder Woman, no, la otra. Ay, mi amor. Este es el plan. Uno se lleva a Ada, el otro reinicia los generadores antes de que Superman se escape. Un plan falible. Es más probable que mueras ahí. Yo quiero al Beetle Azul, porque el otro está de cabrón a su voz. No, soy Megaman, cállate. Ah, no, soy Blue Beetle. ¿Te escuchaste los Beetles? Yo soy azul. Yo soy como los Beetles, pero en azul. Es un pendejo, es un pendejo. Ahí te va la ñonga, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va la ñonga, ahí te va, ahí te va el ñonga. ¿Dónde está esto? Toma, tómalo todo. Oh, no, no. Creo que será el poder del Beetle Azul. A lo mejor me encanta la de Love, Love, Me, Me. Uh, ya se emputó este cabrón. Es hora de un nuevo combo. Oh, ¿qué hace? Estos pinches combos de pausitas están cabrones. Eh, ti, ti, ti. Eh, bueno, ese, bueno, ese me lo sé. Ok, hay otro sencillo. Toma. 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 Muere. Niño estúpido. Eres un niño muy estúpido. No, 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 no A ver, ¿qué pasa si tiro mi pinche Super power? ¡Ándale, perro! ¡Puta madre! ¡Cállese, cállese, pinche viejo mamón! Eh, ok ¡Puñalada! Como la película de Scream ¡Puñalada! ¡No, aguanta! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, no, no, aguanta! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Mi madre! ¡Órale, perro! ¡Y ¡Y! ¡No, mames! ¡Me fallo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, fuck! ¡Maldito! ¡Maldito! Dice la gente el pepsimán Dejese venir ¿Se llega a mi amor? ¿Te pareces al difunto Billy Batson? ¿Te pareces a Pepsi Man? Ahí te va A ver Hijo de tu madre Toma esto No, no, eso no Toma eso Aguanta, aguanta Hijo de tu pinche madre Le voy a echar mi poder Órale, naco Ahora sí te la voy a aplicar, perro Toma ¿Ves? Te dije que era Megamon Diga Megaman Ah, no me... Siente la ira de Kandak Debí quedarme en el paso En el paso Cuchillas locas, cuchillas locas Ayuda de energía ¿Ves? Soy Megaman, güey, soy Megaman Toma eso, perro desgraciado Tal vez si soy rudo, de verdad ¿Se da pendejo? Volvamos, cerremos la celda de Superman Los estándares de mi viejo Y bueno gente, de acá les vamos a dejar en este episodio de Megamon Digo, de Injustice 2 En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Por mi para ha sido todo, muchas gracias Bye Baja 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 Chau.